En Carrefour, en los estadios de fútbol, en el pabellón de Carlos Sáenz, también han utilizado sin el baño. Son 1.500 euros, pues, a las vías. Una vías que sabe que las ha molestado. Una vías que, con así un método que en la vías, está molestado. Entonces, esto es lo que sirve. Esto, por ejemplo, es lo que se pierde. Los 1.500 euros. Y esto, que es lo que hacen en el hospital. ¿Qué hace? Si llegas a una persona, que no estás en un coche, vas con el panillo, va, 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 y estás cerrando estos dos. Bueno, esto es una llamada. Estos dos. Llegan al hospital, tocar timbres, llegan al cura, va, 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 que es el primero que llega. Luego llegan todos los demás y llegamos a esto. Nosotros, estas dos, su previvencia, prácticamente no la deshetan.